¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, en el canal donde reaccionamos a tantísimas cosas, ya ni sé qué decir, reaccionamos a muchas cosas, a muchas situaciones, mucha comida, muchas festividades, muchas tradiciones de Centroamérica, Guatemala en específico, gracias a todas sus recomendaciones, a todas sus enseñanzas, y hoy vamos a reaccionar a algo que me parece muy, muy, muy interesante, y pues va a ser la historia de Tecum Aman, o Tucum. Tecum Anam, es un héroe nacional en Guatemala, pero es un héroe nacional prehispánico, según tengo entendido, así que sean bienvenidos a la historia de Tecum o Tucum Anam. Bien, 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 pues ya estamos acá, esto parece, esto tiene pinta de ser muy educativo, esto tiene pinta de ser muy educativo, cosa que me gusta, ya saben que soy malísimo para la historia, espero que no se me olvide nada de lo que vaya yo a aprender en este lugar, porque la verdad es que, la verdad es que soy malo para la historia. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta historia, esto va a ser un video cortito, espero, ya saben que luego me explayo mucho hablando, pero espero que sea un video corto, así que vamos a ver de qué trata. Hoy hablaremos sobre un personaje que realizó una hazaña extraordinaria. El día de hoy aprenderemos más sobre nuestro héroe nacional, Tecum Humán. Tecum Humán, no Tecum Amán, Tecum Humán. Perdón. ¿Y quién es Tecum Humán? Tecum Humán es el héroe nacional de Guatemala, fue un gran guerrero de los mayaquichés, y es exaltado por haber defendido la libertad de su pueblo y morir al enfrentar a los conquistadores españoles. ¡Wow! Tecum Humán, o gran abuelo Tecum, ya que su nombre se le dio posteriormente, en sus tiempos era conocido como el Ahau Galel, que traducido significa nieto del rey. El 22 de marzo de 1960, Tecum Humán fue declarado oficialmente héroe nacional de Guatemala y símbolo de la defensa nacional guatemalteca por el Congreso de la República, mediante el decreto 1334. ¡Órale! ¡Qué interesante está esto! ¡Qué padre! Aparte es como que la historia bien perfecta de un nativo maya que luchó hasta la muerte por defender a su gente. Yo creo que eso retrata perfectamente nuestra cultura en Centroamérica, lo que es México y Centroamérica. Vivimos mucho esa historia como en la sangre, entonces ¡qué cool! Cuenta la leyenda sobre la historia de la batalla de nuestro príncipe Quiché, que hace mucho tiempo, en 1524, en los llanos del Pinal, cerca de Xelajú, en Quetzaltenango, Tecum Humán, con otros guerreros, salieron al encuentro de los españoles. Luego de resistirse ferozmente a las tropas del conquistador español, se encontró frente a frente con Pedro de Alvarado. Tecum Humán clavó su lanza sobre el caballo de Alvarado y el español, después de levantarse, clavó su espada de acero en el corazón del cacique. La leyenda cuenta que un Quetzal que volaba por ahí se posó sobre la sangre de Tecum Humán y de ahí se volvió rojo el plumaje de su pecho. Esta leyenda siguió durante 400 años, después el Quetzal fue elegido como símbolo de nuestra libertad durante la independencia. No manches, esa historia está buena, esa yo no me la sabía, digo, del Quetzal, he escuchado que dicen que es el Fénix mexicano, ¿no? Que es el Fénix de Latinoamérica, pero yo no sabía esa historia, entonces el color rojo del pecho del Quetzal o del torso del Quetzal es por la sangre de Tecum Humán, de Tecum Humán, Tecum Humán, ¡guau! Nuestro guerrero Kichén es quien representa el primer soldado de nuestro ejército nacional. ¿Sabías que el rostro de Tecum Humán estaba en los billetes de 50 centavos? No manches. El grabado del billete está inspirado en la obra de Rodolfo Yeleoti Torres en Quetzaltenango, quien a su vez se inspiró en el físico-culturista guatemalteco Marco Antonio Ruano. Otro monumento que podemos ver de Tecum Humán se encuentra en la Casa Cultural en Puerto Barrios y fue realizada por el profesor Valdemar Aldana. Yo siempre he creído que esas esculturas de verdad son una obra de arte, por muy sencillas que se vean, porque luego la gente dice, ay, está bien chafita, no tiene detalles ni nada, a ver, tú graba la piedra, ¿no? O sea, es como, a ver, tú haz una estatua un poquito mejor que esa, no, pero tienen un mérito tremendo y aparte el tamaño. Yo sé que hoy en día se utilizan muchas herramientas ya que facilitan la parte de la excursión, ¿cómo se dice? Esculpción, ¿no? O de la escultura, vamos, ¿no? Facilitan el esculpir una roca, un mármol o algo, a diferencia de antes que era así como con cincel, ¿no? De a poquito, de a cinco golpes. Hoy puedes agarrar un rotomantillo y, ¿no? Ya grabas más rápido, pero, pues aún así es un trabajo tremendo. Temaltecos, debemos estar orgullosos de la valentía de nuestro héroe nacional, Tecunumán, quien luchó por nuestra soberanía. Nos vemos en el próximo video. ¡Guau! Estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Muy bien la historia de Tecunumán. Tecunumán, así lo voy a juntar en una sola palabra. Tecunumán. Estuvo interesante. Lo único que no me gustó es que mató al caballito. El caballito, ¿qué culpa tenía? ¿No? Yo soy bien animalero. Siempre que me dicen, no, le dispararon al caballo, ¿por qué al caballo? Si te estás peleando con el que viene arriba, ¿el caballo qué? ¿No? Pero bueno, en fin, cosas que pasan, la guerra, las cosas, en fin. Digan, no a la guerra, muchachos. La guerra es mala. Pero, guau, vaya historia interesante. Vaya historia interesante, muchachos. Entonces, ¿qué les pareció? Ustedes conocían a Tecunumán. Obviamente, si eres de Guatemala, seguramente lo conoces, porque, pues bueno, está implícito en la historia. Es héroe nacional, es considerado el primer soldado y todo el rollo. Está interesante, está padre. Qué bonita leyenda, la del Quetzal y el color rojo de su plumaje en el pecho. Qué padre que este nativo maya tuvo el valor de luchar por su gente. Guau, de verdad, está padre la historia. Es muy bonita, es muy bonita. Si tú la conocías, déjamelo en los comentarios. Si sabes algo más, así que puede extender este conocimiento, bienvenido sea en los comentarios. Y si no la conocías, también dime si no la conocías. Si no eres de Guatemala, eres de otro lado, me estás viendo de México, del Salvador, de otro lado del mundo. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Me pareció interesante, cortita, al grano, nada de andar adornando ni nada. Perfecta la historia, me pareció un excelente timing. Y, pues bueno, chicos, ya saben que siempre, siempre, siempre los invito a apoyar al creador original. Les voy a dejar el canal del creador original y el link del video original para que vayan a verlo. Les den su like, se suscriban y, pues, le demos el mérito que merece. Se ve que el video costó trabajo editarlo porque usó, este, ¿cómo se llama? Estos avatares como de estilo Facebook. Entonces, tuvo que hacer varios avatares, tuvo que editarlos, tuvo que hacer imágenes, la animación y todo. Bueno, vayan, vayan a darle ese reconocimiento. Le debió tomar su tiempo. Y también los invito a que me dejen a mí un like en este video, que se suscriban y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo reaccione a algo nuevo. Cada vez que yo subo algo nuevo, ya se vienen los vlogs. Espérenme tantito, yo sé que se los prometí en friega, pero ahí tienen que pasar cosas antes. Entonces, ya casi, ya casi vienen los vlogs. Espero que les gusten también, que me apoyen mucho con eso, porque de verdad, mi gran objetivo y gracias a ustedes, de la mano con ustedes, es convertirme en un buen blogger, en un creador de vlogs bueno, que ustedes vean, que disfruten, conocido, documentalista. Quiero ser el próximo Alex Tienda, así para que, así para que se ubiquen, ¿no? Entonces, para allá va mi trabajo, lo hago con mucho cariño y el crecimiento que he tenido es siempre, siempre gracias a ustedes. De verdad, les agradezco mucho estar aquí, el apoyo, los comentarios, la buena vibra, el ambiente que se arma en los comentarios, en la comunidad. De verdad, es impresionante. Me gusta muchísimo. Gracias por ser mi comunidad. De verdad, ustedes son los mejores. Me recomiendan cosas bien chidas. No siempre puedo reaccionar a todo porque hay copyright y esas cosas. Pero, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por seguirme apoyando, aguantando mis tonterías, porque luego digo cada babosada que, bueno, soy una cosa bárbara. Pero, bueno, chicos, me despido de ustedes. Les mando muchos besos y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.